El mundo del 3D y la animación es gigantesco. Se ven películas, videojuegos, series de televisión, comerciales, etc. El día de hoy yo les hablaré sobre el parkour en la animación y el 3D, que hoy en día se ve muchísimo. Mi nombre es Kevin, alias Nectozde, y hoy hablaremos de... El parkour en la animación. El parkour es un deporte que se ha visto muchísimo desde los juegos antiguos, solo que no se le consideraba parkour, ya que solo era antes saltos, caídas y uno que otro salto mortal. Hoy en día lo vemos en muchísimos juegos y varias empresas lo usan como bandera para muchos juegos que se están desarrollando hoy en día. Igualmente, las series como Arrow, por ejemplo, son una de las que usa el parkour muy a menudo. También lo encontramos en comerciales donde el mismísimo creador del parkour, David Bell, hace uso de sus habilidades para un comercial de anise. Algunos juegos destacados donde se ve mucho el parkour son... Príncipe de Persia Assassin's Creed Saga Middle-Earth Shadow of Mordor Watch Dogs 1 y 2 Mirrors Edge Day in Light Vector Otros juegos donde nunca se pensó que tendrían parkour o parte del mismo pero sí tenían son los siguientes Crash Bandicoot Uncharted Saga Grand Theft Auto 4 y 5 Grand Theft Auto 4 y 5 Titanfall Call of Duty Los últimos juegos Battlefield 3 y 4 También, como dije antes, se ve muchísimo en las películas o al menos hay algunas partes donde se ve algo de parkour. Por ejemplo, Distrito B13 Distrito B13 Ultimate Brick Mansion Casino Royal Los Vengadores Los Vengadores Los Vengadores Los Yamakashi Como ven, hay mucho de este deporte en muchos ámbitos del entretenimiento Y poco a poco se está siendo más conocido y más realista al momento de moverse los personajes Eso sí, un juego de parkour completamente propio aún no existe en su totalidad y sinceramente espero yo ser parte de su creación Espero que les haya gustado este video de muchos que vendrán acerca de la animación y el 3D Que espero sea de su agrado Yo soy Nectose y nos veremos pronto Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!